Demar y Roger, faltan dos blancos, es el problema Faltan dos personas y son blancos Faltan Roger y Faltan Demar Faltan Roger y Faltan 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 Roger and Faltan Roger and Faltan Roger y Faltan Faltan Roger and 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 Faltan Roger Faltan Faltan Roger and Faltan Roger and Faltan Faltan Roger Faltan Roger and Faltan Roger and Faltan Roger and Faltan Roger and Faltan 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 Faltan